Ilema Ufa, la coordinadora del libro que se va a presentar hoy. Soy de la Universidad de Alicante y ya me han preguntado cómo digo yo, quién soy yo para presentar ese tema aquí en Madrid. Es una larga historia familiar y también profesional que me ha llevado a publicar este libro y se basa también en otros libros que he publicado sobre los hijos de los desaparecidos de la dictadura militar. Y en primer lugar quisiera agradecer a la RAUM que nos ha ofrecido este lugar y a José Luis sobre todo que ha organizado esta presentación que un sábado en Madrid no es muy fácil organizarlo. Y también quiero agradecer a los presentes de Carlos de Poy y Luis, ¿cuáles son los que nos acompañan en la mesa? Y José Luis, por supuesto, que nos acompañan en la mesa y que van a hablar a continuación sobre los temas que han aportado en cuanto a LIDA, aunque LIDA no figura en el libro con ninguna aportación, pero es una representante de los estudiosos jóvenes en este momento que hacen incluso su tesis doctoral sobre esa temática que me parece muy valiosa y también tenemos dos doctorandas reunidos aquí en este libro que han aportado investigaciones, una en cuanto al traspaso de los hijos de la dictadura militar de los desaparecidos de la Argentina en una telenovela, que es un tema muy interesante para la jornada de su doctorado, por supuesto, y muy original, y otra, una doctora Ana Rejana que aporta una investigación sobre la identidad, el tema de la identidad en la literatura vaca de hoy. Pero eso al final. Primero, también quisiera agradecer a los, y estoy obligada a hacerlo, a todos los que facilitaron la publicación de este libro, que ha sido en primera instancia el Instituto Alicantino Juan Gil Albert, que es una institución que ha sido premiada este año con el premio de importantes del periódico de formación de Alicante, que es una institución que publica muchos libros, dependiendo de la diputación de Alicante. Y en segundo lugar, también nos ha dado una votación el Consulado General de Barcelona de la República Federal Alemana, porque en este libro se reúnen las vivencias y también aportaciones de investigadores, expertos en la materia de tres naciones. Por un lado, la española, que trabaja sobre las consecuencias de la guerra civil española. En segundo lugar, en segundo lugar, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y también los hijos de los desaparecidos en Argentina. Esas tres naciones, aunque también hay una aportación en este libro, que ha sido un hijo de un holandés que vive en la zona donde yo vivo en Alicante, que ha sido hijo de padres que han sido nacionalsocialistas en Alemania en el tiempo y que describe las consecuencias que ha sido de él después de la guerra. El libro está dedicado no a las contiendas dramáticas de esas épocas, sino es más dedicado a las consecuencias que han tenido sobre ellos, sobre los hijos de esas guerras y también, bueno, los hijos de la época de la guerra militar. Entonces, hay esas tres partes, España, porque ser la conquista más antigua, y los hijos de la guerra civil tienen hoy en día más o menos 80 años. Luego también la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, y también, como último, los más jóvenes, que son los hijos de la guerra militar. Y entonces está repartido entre esas tres partes, España, Alemania y Argentina, y como una cuarta parte, tenemos un bloque que es literatura, medios audiovisuales y arte, y ahí tenemos la aportación de José Luis, que es un extracto en medios audiovisuales, como sabemos. Tenemos la aportación, entre muchas otras, por supuesto, de Carlos de Puey, que trata el tema de lo político, también en relación con Argentina, sobre todo. y tenemos una aportación mía, también, que es la literatura infantil, como se ha reflejado la segunda capa mundial en la literatura infantil en Alemania. El libro está hecho de una manera muy interdisciplinar y se basa en unas jornadas que hemos celebrado en el 2011 en el ALBIR, en la Fundación FLAX, que eran unas jornadas que estaban configuradas como una convivencia durante cuatro días. Carlos Slepoe estuvo esos cuatro días con nosotros, y también José Luis, aunque no fuese por ese alcance que te volviste a Madrid, de pronto, pero eso ha sido, bueno, esas jornadas han sido configuradas como esa convivencia para facilitar la discusión. Estaban también hechas esas jornadas, claro, lo hemos organizado desde la Universidad de Alicante, desde mi departamento, y también a través del Ayuntamiento de Alfas del Pí, donde hay una gran colonia norvega. Y entonces también estuvieron muchos estudiantes en esas jornadas, y eso ha sido, sobre todo, también los estudiantes españoles que han, por primera vez, han escuchado testimonios, tanto testimonios, como también conferencias sobre historia, y también sobre sociología, psiquiatría y temas jurídicos, de la mano de los expertos que acudieron. Es decir, que eran unas jornadas interdisciplinares, pero muy heterogéneas, porque hubo testimonios por parte de algunos que han vivido la guerra civil, una señora ya más de 80 años, Elisa Villalda Sánchez, que ha sido sobrina de un reclusariado de la guerra civil, y luego también tuvimos el testimonio de Henry de Boffanheim, que es la hija de un colaborador con Schaumbach, en contra, el 20 de julio de 1944, en contra de Hitler, que también colaboró con el acentado. Luego también tuvimos testimonios de hijos de los desaparecidos, Fernando Satoval, que ha venido expresamente de Argentina, y también el sociólogo Ernesto Espeche de Mendoza, ha estado, cuando él habló sobre sociología y las organizaciones que hubo después de la dictadura militar en Argentina, pero que él mismo también es hijos de desaparecidos. Y dado que fueron unas jornadas organizadas por la universidad, o de la universidad, para también para estudiantes, pues ellos tuvieron que hacer unos resúmenes para obtener los créditos, dado que cuando se presenta un coloquio, un seminario, o unas jornadas, en la universidad, o sea, necesitan esos créditos para sus estudios, y se puede describir cualquier persona que esté interesando los temas o que necesite los créditos. Y por lo cual hubo estudiantes de lene, estudiantes de sociología, estudiantes de traducción, etc. Y entonces, a través de los resúmenes, yo percibí qué importancia y qué efecto, qué impacto había hecho esas jornadas, y por primera vez que ellos habían escuchado realmente testimonios, y eso fue para mí el más gran logro de esas jornadas, y también está esos reflejos, ese impacto está reflejado en este libro, y publicado también esos resúmenes en parte, porque el libro es bilingüe, se escriben algunas conferencias, algunos artículos, por supuesto, en castellano y otros en alemán, pero para no traducir absolutamente todo, pues hemos resumido algunas conferencias que no hemos podido traducir en su totalidad. Aún así, el libro real es bastante voluminoso, y aparte de esas conferencias que están reflejadas aquí en este libro, pues hemos también tenido luego noticias, y se han acercado a mí, personas que trabajan sobre el tema, como doctorandas, y también otras personas que dijeron, ah, lástima que no pude, que si yo me hubiese gustado participar, entonces hemos incluido también ese tipo de artículos en este libro. Es decir, que es una obra bastante heterogénea y diversa. Como verán, así que abarca los sucesos en el siglo pasado de tres diferentes países, desde perspectivas muy personales, por un lado, pero también desde la perspectiva de expertos, profesores, profesionales en la materia, como también de la psicología, psiquiatría, y también de la jurisprudencia, y las artes también. En cuanto a la psicología, que ha sido muy interesante, la conferencia de un experto muy famoso en Alemania, que es el profesor Árbol, que hemos notado que recién, en el año 2005, alrededor del año 2005, se empezó a evaluar los daños en los hijos de la guerra. Es decir, que es muy, muy tarde. Los alemanes ya, en esa época, tenían más de 60 años, los españoles, más de 70, y, bueno, en Argentina, sí que, son ejemplares en ese sentido, porque siempre han tenido muy buena relación con la psiquiatría y con la psicología, se ha comentado mucho esa investigación, y es una generación más joven, pero la generación de los españoles que han vivido la guerra civil y la alemana, pues ellos, después de sus terras, no han tenido ni tiempo, ni dinero, ni la psicología, ni profesionales en su país para desarrollar esa labor. Por eso, tan tardíamente, se ha visto eso. Mi propia iniciativa en ese campo se trata del 2005, especialmente en el, porque estuve, acudí a un congreso en Frankfurt donde se hablaba de la así llamada generación olvidada, ¿no? La generación que nació en los últimos años de la guerra o después de la guerra fue un sentimiento fabuloso de ver cómo de pronto todos se sentían muy solidarios y descubrieron cuáles habían sido las consecuencias. Y a base de esta experiencia que también se refleja en la literatura alemana, en la literatura infantil sobre todo, pues, empecé a investigar también sobre los hijos de los desaparecidos en Argentina. Estuve en ese año, en el 2005, también en Argentina, un año, y publicé varios libros y, pues, ahí empecé con esta investigación y esa preocupación. Y las jornadas me han dicho que fueron una de las primeras jornadas internacionales donde se comparan hechos, sufrimientos, sin decir, sin querer hacer una jerarquía quién ha sufrido más o quién ha, porque eso es imposible. Cada persona vive las cosas de distinta manera. Pero ha sido muy bien recibido en Alemania donde existen ya también las iniciativas también que se refieren no únicamente en Alemania, sino también todos los países nórdicos, Noruega, Suecia, etcétera, y también los países del este que han sufrido todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y me han felicitado por esa iniciativa como una de las primeras que unían esos tres países. Bueno, eso si queréis hablar luego más de lo que os interesa paso la palabra a ¿a quién? ¿Givero? ¿Carlos? ¿O Quiero? Sí. Yo te ponía o ella o en primer lugar evidentemente dar unas gracias por estar aquí pero también dar las gracias muy efusivamente por el esfuerzo que han hecho tanto como Irene viniendo desde Alicante imaginaos y viniendo desde Zamora esta misma mañana donde se han pegado un parizón grande. Por tanto en nombre del caón agradecerles este esfuerzo que han hecho. bien a partir de aquí comentaros que en aquellas jornadas fue donde conocía Carlos acababa de hacer una trilogía documental sobre las víctimas del franquismo y con una perspectiva del campo del daño de las consecuencias de la escuela que dejaba vivir en un estado de terror. Normalmente no se hace alusión a esto pero las víctimas del franquismo no son de hierro ni de corcha ni de goma evidentemente sienten padecen padecieron y después ese daño fue transmitiéndose también a hijos pero parece que todo queda en el ámbito cuando se trata de hablar de las víctimas del franquismo en el ámbito político en el ámbito jurídico pero no no se toca cuáles fueron los traumas que quedaron de aquellas vivencias de aquellos sufrimientos que mucha gente tuvo que pasar durante la dictadura entonces a mí eso me preocupó como acababa de hacer ese trabajo pues me pareció una gran oportunidad tratar de contrastar y de poner en común las experiencias que yo había tenido con lo que se pudiera hablar en aquellas jornadas y eso era lo que principalmente me motivaba a mí y esto se lo voy a ver a Irene que me da esa oportunidad de estar en aquella ocasión y ojalá se repitan iniciativas de ese tipo por aquel entonces voy a tratar de ser de seguirme mucho al objeto para ganar tiempo nada más que para eso podría pero me alargaría mucho y para ganar tiempo me voy a seguir al objeto intentando no hacerlo pesado pero por aquel entonces me preguntaba acerca de la aplicación en España de la declaración universal de derechos humanos el canon está muy vinculado por su historia por su crecimiento a este hecho concreto a la declaración universal de derechos humanos de la UNESCO y demás por aquel entonces yo tenía mucho interés en saber hasta qué punto aquí se habían violado o se habían incumplido todos aquellos tratados internacionales que en esa materia se habían firmado por el Estado español franquista por la ley de la democracia ¿qué tratados eran esos? principalmente la declaración universal de derechos humanos del 48 el convenio europeo para la protección de derechos humanos y las libertades fundamentales de noviembre del 50 el pacto internacional de derechos civiles y políticos del 66 y luego ya más adelante en la monarquía parlamentaria de la la reacción de la convención contra la tortura y otros tratos o penas humanas o declarantes del 84 entonces me preguntaba ¿por qué? porque era evidente por lo que había visto que se habían incumplido estos tratados ¿por qué se habían incumplido? y al final la respuesta era sencilla para hacer viable para hacer posible lo que se ha dado en el modelo español de inmunidad evidentemente entonces quise hacerme más preguntas profundizar un poco en todo esto y entonces encontré que había una cierta lógica en todo esto el borrado el borrado de huellas la negación del daño la lógica criminal ¿para qué todo esto? yo no soy criminólogo ¿no? es más el conceito que yo no he ido a la universidad simplemente me afecta por motivos familiares todo esto entonces pues he intentado hasta donde he podido informarme y no sé si los análisis que hago obedecen a la digamos a la ortodoxia académica pero son los míos o sea no estoy en la mente de nadie y yo tengo que desarrollar mi propia visión mi propia percepción de lo que es este problema entonces he llegado a la conclusión de varias cosas por ejemplo el trauma el daño es un elemento que está presente en cualquier crimen luego ya partimos de la base de crímenes que se cometieron aquí el perpetrador siempre trata de apuntarlo el daño señala un crimen y por tanto una autoría borrar el daño es borrar la violencia negar el daño es otra forma de construir la impunidad la negación dificulta la prueba cuando la autoría recae en un estado porque aquí ya no hablamos de digamos de las posibilidades que tiene un delincuente estamos hablando de las enormes posibilidades que tiene toda una estructura institucional y los casos de crímenes de lesa humanidad dependen como es natural y como ocurre el resto de los crímenes de la prueba entonces ¿cuál es la lógica de la impunidad que se ha seguido con las víctimas del franquismo? que ocultando el daño se ocultaba el crimen y ocultando el crimen se ocultaban varias cosas el delincuente el perpetrador y los cómplices el móvil o sea las razones que llevan a cometer el crimen el arma es decir las herramientas que utiliza ese estado y los beneficiarios imaginaos si hay interés en ocultar ese crimen la lógica por tanto es simple el daño es una huella del delito ¿para qué el perpetrador ya sea un gobierno o un simple matón busca negarlo? porque donde no hay huellas la prueba se complica o incluso se imposibilita esa lógica existe en el caso de las víctimas de la impunidad visibilizar esa lógica hacerla inteligible poner el foco en esa lógica informa o debe de formar parte de la lucha con la impunidad entonces necesitaba como os he dicho contrastar lo averiguado y comprobar en aquellas jornadas que no había verdad en España seguía vigente la desaparición del terror de la dictadura en la vida oficial y en la vida docente no había justicia no se manifestaba entonces respuesta alguna a la violación de derechos humanos durante la dictadura y después tampoco había reparación lógicamente como consecuencia de lo anterior no había visibilización del dano del trauma en los medios de comunicación absolutamente insensibles entonces y yo diría que también ahora y ahora veremos por qué no había afecto hacia las víctimas no se acogían a las víctimas en actos oficiales estamos aptos de ver a las víctimas bueno dato la primera asociación con la que se ha reunido el nuevo rey es con la de víctimas del terrorismo porque como luego veremos también se han establecido tres tipologías de víctimas las de terrorismo las de los accidentes y las de la violencia de género y ya no hay más el resto no existe y no había nada de todo aquello que las instituciones mostraban hacia el resto de es decir nada de lo que mostraban hacia el resto de colectivos de víctimas del terrorismo no había para las víctimas del cambio entonces alguna vez hemos oído hablar de en qué consisten esos daños yo en aquellos trabajos hablé con psiquiatras y psicólogos para mí era importante conocer de qué estábamos hablando y es que había daños si se acuerdan de tipo físico psíquico afectivo y de conducta o sea me parece que son unos pocos como para olvidarlos para no tenerlos en cuenta los físicos todos lo podemos imaginar todo lo que se derivan pues de las condiciones en las que estaban los encarcelados los torturados los esclavizados es decir todo lo que tiene que ver con mutilaciones lesiones luego somatizaciones que llevaban a enfermedades como pueden ser cardiopatías osteopatías enfermedades respiratorias infecciones es decir y la secuela de todo esto hubo muchos daños físicos pero claro los daños físicos al parecer solamente eran entendidos cuando eran yo recuerdo en el metro que había recuerdo en el metro que siente en el metro antiguo a mano derecha según te sentabas en los pequeños asientos de madera que había un cartelito metálico decía asientos reservados para caballeros mutilados entre esto parecía ser que no estaban mutilados se refirían a los mutilados de guerra de la guerra franquista o sea de la parte de la guerra franquista el resto evidentemente parecía que no tenían cabida en aquella en aquella lógica del ganador perdedor en aquella lógica en el que el ganador como la canción de agua se lo lleva todo y el perdedor ni agua daños físicos daños psíquicos según me refirieron psiquiatras sin color lo que tiene que ver con el miedo la temencia la depresión la culpabilidad las obsesiones trastornos de los sueños a los daños importantes afectivos insensibilidad falta de empatía inhibiciones individualismo desafección dificultad de mostrar afecto a la gente y todos los derivados de la falta de vuelos de los no cerrados los dos por no encontrar a lo mejor a todas esas personas son más de 130.000 desaparecidos que están en fosas comunes en nuestro suelo y cuyas familias no han podido cerrar el devuelo y luego de conducta problemas de autoestima de agresiones de agresividad de apatía inseguridad pesimismo vergüenza unas sensaciones que incluso los propios expertos los facultativos ni siquiera conocen porque como no conocen la historia porque le llegan y esto me lo manifestó a la niña porque no ha podido vivir no saben por dónde dedicar el diente a un caso de estos porque cuando tiene su origen en lo que vivió la familia o la persona durante la inactividad entonces al no tener un conocimiento de crear lo que pasó el facultativo el experto no puede atender bien los casos que tienen sus raíces en estas cuestiones y a todos estos habría que añadir los daños relacionados con las violaciones el robo de bebés las importaciones las clavitud las depuraciones los destierros los acosos que durante 40 años se estuvieron produciendo en este país ese es el daño me parece que es importante y se habla un poco de se habla un poco de daño evidentemente se habla de la dictadura de la aplicación de derechos humanos y demás pero yo creo que se pone poco acento en describir para que la gente entienda qué significó todo eso y luego no quiero alacarme mucho más decir que el Estado además el Estado democrático ha revictimizado a las víctimas aplicándoles un trato injusto y en esto encontré conciencia con lo que se mencionaba cuando se decía la ponencia de aquellos en aquel encuentro no se reconocía el daño no se trató o no se han tratado las secuelas no se han valorado todos estos dramas no se ha prestado atención médica o facultativa no se ha formado a profesionales en la atención a los afectados no se han cubierto o no se han cubierto las necesidades básicas y no se ha restituido lo ilegítimamente sustraído bien en resumen todo esto describe a un Estado que de alguna forma de alguna manera ha reproducido la misma insensibilidad y los mismos procedimientos que tuvo para tomar víctimas el Estado anterior del que procede es decir que de alguna forma hay una transmisión de comportamientos de conducta a nivel institucional que vienen determinadas muy probablemente por el origen actual del Estado antes del Estado o sea el origen del Estado presente que está íntimamente vinculado y relacionado con el Estado anterior con el cual no ha roto pues evidentemente se ponen de marca todas estas deficiencias y parece mentira que un Estado que se llama asimismo democrático pues tenga cosas que sorprendan el mundo como por ejemplo que el enjuiciamiento del juez Garzón la sentencia del Tribunal Supremo tratando de tapar las quietas de la impunidad de la amnistía de la ley de la amnistía del 77 de la anulación de la justicia universal y tal por el actual gobierno las mentiras institucionales efectuadas a la jueza que instruye en Argentina la querella que se le mintió o sea se ha llegado a mentir se ha engañado con una jueza y aquí parece que no pasa nada el intento de bloqueo de las videoconferencias en el consulado argentino y luego por otra parte no ha habido ningún tipo de reacción ante los convenciamientos de los relatores del grupo de trabajo para la desaparición forzadas e involuntarias y de los derechos humanos de la ONU Ariel Tulisky y Pablo de Greif han pasado absolutamente desapercibidos los convenciamientos de la amnistía internacional del Parlamento Europeo y de las máximas figuras de instituciones internacionales de protección de derechos humanos que se han reunido hace tres semanas o cuatro semanas aquí en Madrid y ha venido yo creo que uno más destacado del derecho internacional de la protección de los derechos humanos todo esto tampoco ha tenido ninguna respuesta a la rebeldía de ciertos jueces que tratan de defender su independencia frente al intento de dictar lo que sí y lo que no pueden juzgar y bueno por la necesidad que hemos tenido las víctimas de ir a Argentina a denunciar los crímenes de una dictadura protegida por una monaquía como hemos dicho antes pues se mandaba de ella a todo esto hay que unir las 2.400 fuerzas comunes sin exhumar y todo este panorama pues representa una imagen pues yo creo que delirante de unas instituciones que se han puesto a contracorriente de la historia de la seriedad y del respeto a los más elementales principios de defensa de los derechos humanos nada más muchas gracias primero quisiera dar las gracias a todos que han organizado el evento y también todos que están aquí el día sábado en lo que se está convirtiendo en el verano navideño y especialmente quiero dar las gracias a José Luis por haberme invitado a participar bueno luego le voy a explicar un poco sobre mi trabajo pero me parece que esto es una oportunidad para devolver todo el tiempo que José Luis me ha dado para contarles su historia así que bueno quiero empezar con una breve descripción de quien soy y que es lo que estoy haciendo aquí en España y para así darles unas reflexiones personales y también académicas sobre los políticos de la memoria en Argentina y la lucha por la memoria histórica aquí en España voy a tratar de hablar un poco desde la experiencia personal y luego tratar de dar un poco un par de opiniones bueno yo soy antropóloga social y visual estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Nueva York y primero les quiero contar bueno seguramente hay muchos aquí que han escuchado de la antropología pero a veces hay un poco de confusión y cuando uno cuando yo le digo a la gente que soy antropóloga me preguntan entonces trabajas con huesos o con dinosaurios y la verdad que sí o sea más que nada yo trabajo con gente que trabaja con huesos pero mi trabajo actual es un poco más parecido a una combinación de sociología e historia bueno pero más que nada les quería contar que lo que se tiene en la antropología o cual es su como característica principal es lo que se llama la ecografía que es por un lado estudiar el comportamiento humano pero a través de estar y en lugar o sea a través de lo que se llama la observación participante y es tomar particularidades eventos prácticas muy específicas muy locales para luego entender fenómenos sociales a nivel más amplio y desde ahí ojalá hacer algún tipo de comparación y en términos de lo visual yo estudio mucho la imagen pero no solamente la imagen en sí la gente que produce las imágenes cómo esas imágenes se circulan y qué significado se genera genera a través de la producción y la circulación y el uso de distintas fotografías documentales o cualquier otro tipo de imagen bueno les quiero contar un poco sobre cómo llegué a este tema yo por varias razones estuve viviendo mucho tiempo en Chile y Argentina y mi primera experiencia haciendo etnografía fue en Buenos Aires y en Córdoba en el año 2006 y 2007 llegué a Argentina con el fin de estudiar la imagen del desaparecido en la Argentina contemporánea y bueno como muchos de ustedes saben veo que hay mucha gente aquí que ha estado en la Argentina el movimiento por los derechos humanos que de hecho empieza durante la dictadura hay una parte muy importante que es el uso de la imagen del desaparecido las madres después de mayo utilizaban fotografías de lo que sería el DNI aquí como una forma de evidenciar que estas personas que ya no estaban efectivamente existían y no solamente existían en el mundo familiar o sea que el Estado había aprobado su existencia a través de estas tarjetas de identificación y utilizaban esta cosa informativa de ir a la plaza y utilizar estas imágenes para de alguna forma visualizar y demostrar de forma pública esa ausencia entonces bueno luego hay otros otros usos de la imagen luego tienes lo que se llama siluetazo donde van en las calles que son grafiquis que ponen la forma de un desaparecido y hay hay miles de ejemplos de como en Argentina como en otros países también han utilizado lo visual como una forma de resistencia y también de memoria y de evidenciar esto que son los crímenes de las dictaduras y cuando estuve en Argentina pasé mucho tiempo en la ciudad de Córdoba en el año 2006 logró convertir un centro clandestino de detención o sea un lugar donde se había hecho o se había torturado y se había desaparecido gente en un archivo pero además de ser archivo era un un espacio público y un espacio para los familiares les quiero contar un poco de un proyecto del archivo que también tiene que ver con lo visual que me parece muy interesante y que también quiero tratar de hacer unos vínculos con España y bueno toda esta historia de la foto de la foto de la tarjeta de identificación también hay otra historia que es el tema del alma familiar y en Córdoba había mucha discusión mucho debate especialmente dentro de la comunidad de familiares de los niños desaparecidos de las madres y padres del tema de que cuando se desapareció un hijo la familia dejaba de registrar la vida familiar o sea la construcción de un auto familiar como que se se paró en ese momento y aunque la imagen familiar también tenía un uso político eso mismo de llevar las imágenes a la plaza pero que también como este contraste entre el uso de la imagen del desaparecido y a la vez la incapacidad de seguir contando una historia familiar con la ausencia de esa persona entonces el archivo empezó una iniciativa en donde familiares podían venir a un archivo y crear sus álbumes familiares utilizando imágenes que habían tenido en sus casas pero también imágenes que habían recolectado en los archivos provinciales y luego a través de ese proceso narrar un poco la historia del momento después de la desaparición y lo que quiero descartar con esta historia o este pequeño ejemplo es que en Argentina hay una lucha muy larga en donde los familiares han intentado ser reconocidos como víctimas los reconocidos públicamente eso no quiere decir que no existía la impunidad la impunidad en Argentina solamente fue empezó a ser derrocado en 2004 y todavía aunque están con juicios ahora hay mucho trabajo por hacer pero creo que eso esta idea del reconocimiento público de la víctima pero también del victimario es muy importante bueno entonces la otra pregunta o otra cosa que quiero explicar un poco es como iré a España y por qué estoy aquí como les decía yo trabajo con familiares desaparecidos en Argentina muchos de ellos también encontrados y seren queridos a través de la ciencia forense entonces en 2007 2008 2009 empecé a escuchar y leer el uso de la ciencia forense para recuperar los cuerpos de los desaparecidos de la época de la guerra civil y del francismo aquí en España y una de las cosas que me llamó mucho la atención era el uso de las fotografías de las fosas que es algo en la Argentina que no no puedes ver o sea no puedes verlo por muchas razones hay razones políticas pero también porque todo lo que es la exhumación se lleva a cabo dentro de un marco jurídico por lo cual cada fotografía de una fosa es evidencia y se tiene que restringir su circulación entonces empecé a pensar bueno que esto era muy distinto a lo que había visto en Argentina pero a la vez también muy parecido las rondas en el sol que se hacía los días jueves que parecían mucho a las rondas de todas las plazas de la ciudad de Argentina entonces quería un poco investigar ese contraste por un lado había un país que estaba mirando hacia Argentina y Chile que de alguna forma estaban logrando derrocar a la impunidad pero que a la vez tenía este otro fenómeno en donde salían estas fotografías casi o no casi horroríficos y por qué estaba pasando estas dos cosas entonces bueno ahora llevo un año y medio aquí en España y lo que les puedo decir y que sabemos que todos ustedes que acaben es que el tema de la lenguaje histórica aquí es muy complejo y la de tomar las exhumaciones también pero lo que a mí siempre me sorprende o me parece muy impactante que cuando hablo con distintas personas que están involucrados en esta lucha de la lengua histórica muchas veces hablan de Argentina y Chile como modelos como lugares donde el tema está resuelto y yo diría que tampoco lo tienen muy superado pero sí hay diferencias muy importantes y creo que sí podemos atender de estos otros casos o sea la primera diferencia es que tanto en Chile como en Argentina que durante las dictaduras de alguna forma se podía hablar de la violencia o sea a pesar de que era muy peligroso había que hacerlo de las puertas por puertas adentro o sea había una una conciencia de lo que estaba pasando y que no estaba bien o sea yo creo que eso también es parte de la maquinaria de las dictaduras o sea es un tipo de violencia que se ve y no se ve a la vez y que crea un ambiente de miedo pero sí era posible hablar del tema y creo que también es muy importante o sea una de las grandes diferencias que se puede entender por un montón de razones o sea de momentos históricos distintos o porque aquí ha pasado más tiempo pero tiene que ver con que durante la misma dictadura las víctimas crearon espacios de empoderamiento en donde la ausencia era algo que se pudieron reclamar públicamente o sea creo que las madres de Paso de Mayo son un gran ejemplo en donde se lleva el luto privado al escenario público para justamente demostrar que algo estaba pasando y digo que esto es una diferencia no porque aquí no ha pasado creo que hay ejemplos aquí también las mujeres en negro en la Rioja hay muchas instancias instancias locales donde si la gente intentaba demostrar públicamente lo que estaba pasando pero creo que también es verdad que el miedo o el contexto histórico aquí no permitió la misma la misma forma de hablar públicamente sobre la violencia y creo que lo más importante es el tema del papel del Estado o sea que aquí en España el Estado no ha podido o no ha querido apoyar o hacer un intento de realmente entender qué es lo que pasó a las víctimas o las distintas formas de víctimas tanto de la guerra así como el franquismo y creo que es por eso que todo todo el trabajo que se ha hecho a través de la teoría argentina la creación de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica las distintas charlas el docine el foro o sea que de hecho muchas veces cuando explico a la gente que estoy estudiando que se va a memoria histórica y me dicen nada pero o la falta de yo creo que en España no es que hay una falta de humor histórica lo que creo es que hay una falta de reconocimiento público de las experiencias de muchas personas durante la última década y ahí es donde quería intentar hacer el vínculo con el libro que bueno todavía no lo he leído porque me acaban de pasar una copia pero creo que es muy importante esto de la identidad y la creación de nuevas identidades en donde el trauma no esté silenciado sino enunciado y en donde estas identidades permitirán la creación de nuevos espacios de debate reflexión memoria y lucha y bueno me siento un poco extraño hablando de esto porque me parece que hay mucha gente en la sala que sabe mucho mejor sobre este proceso que yo pero creo que sí la identidad es clave la identidad como víctimas y la lucha para ser reconocidos como tal y bueno también todo el trabajo que requiere o sea o el trabajo para incluir todas las narrativas estas personales colectivas narrativas historiográficas más bueno ni siquiera oficiales pero más o sea que estas historias estén en las escuelas o sea que sean una parte más 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 importante en la en la educación y en el en la conciencia colectiva así que bueno eso es todo luego si tienen preguntas o dudas sobre nosotros muchas gracias muy buenos días a todos no se me ve por mucho pero espero que se me escuche se escucha bien en la conciencia bueno en principio naturalmente agradecer al CAM a presunir particularmente que me haya invitado a este encuentro muy especialmente a Irene porque lo que se organizó en Alicante fue algo realmente novedoso y muy importante porque bueno a Irene y a todos los que participaron los que han participado pero Irene un poco coordinando todo esto este fue un encuentro que se celebró hace ya casi tres años en el año 2011 en septiembre del año 2011 en ese momento la querella argentina llevaba una andadura de poco más de un año esto es un dato importante porque a partir de ahí y quizás tenga ocasión en la charla de hacer referencia a esto se celebraron una serie de acontecimientos realmente importantes que en ese momento estaban simplemente prefigurados la importancia que tuvo este encuentro fue que como se ha dicho hubo exponentes y ponentes de diversas experiencias históricas la del nazismo la del franquismo y la dictadura cívico-militar argentina que tienen indudablemente diferencias en principio diferencias cuantitativas obvias en España las víctimas son cientos de miles es decir estamos hablando de víctimas como víctimas directas asesinadas o desaparecidas probablemente que los torturados y exiliados son más en el caso de Alemania respecto del propio pueblo alemán y de los países de Europa estamos hablando de millones de víctimas y en Argentina estamos hablando de decenas de miles de víctimas aparentemente esto no sería comparable y sin embargo tiene un mismo conductor común que tiene que ver precisamente con la identidad son procesos represivos que tienen por objeto quitarle a un país determinado o a un continente en este caso en el caso de la identidad la identidad de una parte de la sociedad y por tanto transformar la identidad de tal modo que la lucha luego por recomponer todo esto y la lucha por la justicia se convierte en una lucha por la recomposición de la identidad que nosotros algunos de nosotros que trabajamos en estos temas calificamos a los tres procesos al proceso del franquismo al proceso nazi y al proceso argentino como genocidios este es un tema que en el trabajo que yo en esta presente en el libro yo no abordo pero me parece importante destacarlo precisamente porque tienen por objeto la destrucción de determinados grupos de una sociedad determinada con objeto de recrear una sociedad distinta que esté purgada de esos elementos que el represor entiende perniciosos viciosos para la sociedad el tema del secuestro y apropiación de niños tanto en España como en Argentina en España en unas dimensiones impresionantes grafica muy claramente propósito por tanto me parecía muy importante poder hablar de estas tres experiencias históricas ver que elementos en común tenían y ver también la respuesta distinta que han tenido históricamente en cuanto a la realización de la justicia como sabemos el nazismo fue juzgado a través del tribunal de Nuremberg de Tokio y no solo ellos porque se habla de los juicios de Nuremberg o del juicio de Tokio pero no se hace referencia normalmente a los múltiples juicios que hubo en distintos países de Europa para juzgar criminales nazis Nuremberg en ese sentido se enfrentó con una realidad de que no había instrumentos jurídicos internacionales para juzgar un crimen de tamaña embargadura y se crearon ad hoc esto es importante tenerlo en cuenta no solamente un tribunal especial sino que se estableció un estatuto para juzgar los crímenes inexistentes con anterioridad se crearon se aplicaron penas que no estaban previstas antes del crimen y por este motivo lloró el objeto de grandes críticas en el sentido de que estaría vulnerando muchos principios fundamentales del derecho penal la retroactividad de la ley penal más descoorable el principio de legalidad y así por otra parte Nuremberg como sabemos fue el juicio de los vencedores posiblemente de vencer los nazis en la guerra la cuestión hubiera sido exactamente al revés es una especulación pero probablemente haya sido así por tanto aparentemente este juicio surge con aspectos muy vulnerables desde el punto de vista conceptual y sin embargo hay un camino extraordinario en el derecho internacional esto es lo paradójico de esta situación hay un camino extraordinario porque a partir de Nuremberg de lo que significó Nuremberg se hace carne en la idea de que hay que perseguir los crímenes que afectan a la humanidad es el primer gran evento histórico en el cual se juzgan crímenes que afectan al conjunto de la humanidad estamos hablando de la humanidad que tiene millones de años de existencia si nos remontamos a nuestros antepasados sin embargo y eso me parece muy importante tenerlo en cuenta para situarnos en el momento histórico que nos encontramos y esto fue ayer mismo estamos hablando de la década del 40 a partir de que y es evidente que en el transcurso de toda esta historia humana se han cometido múltiples genocidios crímenes contra la humanidad etcétera y sin embargo nunca habían sido objeto de consideración como crímenes que afectan al conjunto de los seres humanos y que deben ser perseguidos por los tribunales independientemente del lugar donde se han cometido esto me parece muy importante a partir de ahí van surgiendo múltiples instrumentos internacionales se va a pasar en el encuentro este que hizo referencia a José Luis había uno que preguntaba que se organizó la fundación de Garzón que se preguntaba si en realidad los tratados internacionales no eran armas en manos de los poderosos para someter a los tratados de derechos humanos en la medida que los manipulaban y en realidad en mi opinión es al revés cada instrumento internacional que se consigue son esas convenciones contra la tortura convenciones contra la desaparición forzada de personas los convenios de Ginebra sobre crímenes de guerra los pactos internacionales derechos civiles y políticos sociales y económicos y culturales la multiplicidad de convenios que se han conseguido a través de la historia de la humanidad son consecuencias de grandes sufrimientos de muchos seres humanos y a la vez son conquistas de las víctimas que han logrado que crear instrumentos internacionales para la protección de sus derechos es un camino naturalmente es un camino sabemos que esto en muchísimas ocasiones no se cumple a esto se refiere un poco la ponencia que dice en este momento y ahora me voy a referir a ella lo que si quiero plantear es que independientemente de lo que voy a decir a continuación hemos avanzado hemos avanzado mucho sabemos que queda muchísimo por avanzar pero hemos avanzado mucho en este camino y en este camino también está la idea de lo que es la justicia universal yo hace siempre comento de que cuando nació en la aplicación efectiva del principio de justicia universal fue no ayer mismo fue hace unas horas fue en el año 96 97 han pasado poco más de 15 años y en ese momento nadie había escuchado hablar estoy seguro que ninguno de los que está aquí había escuchado hablar de este concepto de justicia universal para los juristas incluso era algo que existía en los textos pero que se pasaba como se pasaba en general el tema de los derechos sumados en las universidades en las enseñanzas sin embargo la justicia universal hoy es algo que moviliza a mucha gente el que el gobierno español haya suprimido prácticamente esta atribución de jurisdicción ha provocado un enorme revuelo en España ha sido condenado internacionalmente etc. todo esto me parece importante destacarlo es consecuencia de la juzganza y la lucha que van realizando las víctimas para buscar espacios en donde se pueda realizar la justicia en donde puedan tener satisfacción a sus demás la ponencia la ponencia que yo hice se refiere precisamente a lo que se ha avanzado pero también a las insuficiencias que tiene y planteaba que por qué qué importancia tiene la persecución de un delito yo creo que tiene yo abordo hay dos dos cuestiones pero creo que son tres elementos fundamentales uno el valor de su asorio que tiene la pena que tiene la persecución del crimen nosotros sabemos que los delitos comunes se siguen cometiendo en todos lados que hay homicidios que hay robos que hay estafas etc. pero creo que somos plenamente conciencia que si no se persiguiera quienes lo cometen estaríamos en la ley de acero esto sería infinitamente más estaría infinitamente más desarrollado lo paradójico de la cuestión es que todo Estado tiene como misión la persecución de delitos ordinarios o delitos comunes pero sin embargo los más graves crímenes que se cometen contra los seres humanos quedan en una impunidad en el 99% de los casos esto es esto habla habla mal de nosotros como especie y indudablemente sabemos por qué se produce esto por todos los intereses que hay detrás de estas cuestiones lo cierto por tanto que tratar de perseguir este tipo de delitos tiene que ver con el valor de su asario que tiene la pena obviamente que no penalizando a quienes cometen este tipo de crímenes no vamos a conseguir evitar que se produzcan crímenes lo que denominamos como crímenes contra la humanidad pero probablemente en la medida en que esto se extienda esto tenga también un efecto disuasorio estamos en los inicios de esta etapa histórica pero hemos dado pasos en ese sentido imaginémonos un mundo en el cual la idea de la justicia universal esté plenamente instalada no en su nacimiento como ahora y que por parte de distintos tribunales del mundo se persiguieran a quienes cometen este tipo de crímenes seguramente tendría un valor disuasorio importante un segundo tema que aquí en España se visualiza esto con mucha claridad es el tema del valor social que implica la realización de la justicia si uno no persigue un crimen considera por tanto de que el criminal no debe ser perseguido considera que no no es censurable la conducta del criminal y por tanto se establece un valor social muy profundo el valor de la impunidad en contra del valor de la justicia se establece el valor de la impunidad por tanto la persecución del crimen tiene que ver con establecer internacionalmente un valor social universal que es la justicia respecto de estos crímenes y finalmente está el tema de la reparación a las víctimas que indudablemente es fundamental porque solamente a través de una acción de la justicia es posible reparar integralmente a la víctima tenemos claro de que una víctima de este tipo de crimen nunca va a ser reparada en su totalidad pero si en lo que está dentro de la posibilidad humana de ser reparada sancionando al responsable estableciendo su reconocimiento estableciendo los homenajes que haya que hacer etcétera todo esto a través de un largo camino que es el camino de la justicia cuando no se penalizan estos crímenes se produce cuando se cuestionan este tipo de principios cuando no se persigue el crimen entonces se está cometiendo un delito y esto aparentemente no tenemos conciencia de que esto es así la ley establece que cuando se dicta una resolución injusta se prevarica aquí hay legisladores que dictan las resoluciones injustas protegiendo a los criminales hay jueces que no persiguen a los criminales el tribunal supremo español ha decidido que no hay que investigar los crimen en el franquismo y acá no pasa absolutamente nada cuando son resoluciones absolutamente prevaricadoras pero además se encubren los criminales el encubrimiento es una figura jurídica que tiene que ver con posibilitar que el criminal pueda sustraerse a la acción de la justicia o pueda beneficiarse de aquel del producto del delito esto es exactamente lo que se consigue aquí hace muy poco hubo una una solicitud de extradición respecto de dos conocidos torturadores todo el mundo sabe perfectamente que son conocidos torturadores y en España se ha decidido no solamente no es traditarlos sino tampoco juzgarlos en España como corresponde hoy sabemos todo esto yo no me voy a extender en esta cuestión de por qué se producen estas cosas pero lo que tenemos nosotros que tratar de llevar a la conciencia general es que están delinquiendo quienes amparan este tipo de delitos y este delito se podría decir que tiene desde el punto de vista del efecto que genera en el conjunto de la sociedad es aún peor que el delito que ampara porque se hace en nombre de la democracia se hace en nombre de supuestos valores que habría que respetar en consecuencia estos temas que como se ha dicho aquí han tenido distintas respuestas a nivel internacional han determinado que en España en relación con España se intercusiera la querella de Argentina ustedes saben la querella de Argentina ha tenido a eso me refería al principio ha tenido un importante recorrido precisamente de esas jornadas cuando se se abrieron esas jornadas la jueza argentina había dictado la primera comisión rogatoria que había sido rechazada por el gobierno español posteriormente se producen una serie de sucesos importantes y llegamos al punto en que se piden solicitudes de extradición en que se hacen videoconferencias en que los juzgados argentinos en todo el mundo toman declaraciones gratuitamente en que viaja gente a España a víctimas del franquismo a declarar en que los jueces españoles aceptan las solicitudes de la jueza argentina se ha avanzado mucho y en ese sentido el mensaje que se puede lanzar es un mensaje en el que las víctimas han conseguido cosas importantes ahora lo que me parece que es importante destacar es que si no se continúa en este camino lo conseguido puede amesetarse puede ir languideciendo y por tanto yo lo que haría es una convocatoria para que juntos debatamos como se continúe en esta situación bueno más o menos esto es lo que quería también gracias